Cuidado con el primer palo de la pelota que va pasando, lo van a pedefinir, le queda el segundo palo, ¡Goooooo! Rodelindo es el campeón de tercera B. El sueño cumplido de Arturo Vidal, Rodelindo Román deja a los potreros como campeón y ascenderá a la tercera división A en una jornada muy especial. Rodelindo comenzó a jugar y su dueño todavía no aparecía. La pista era una, por tierra no llega, y así ocurrió. Expectación total por la llegada del invitado estelar en pleno entretiempo. 2 a 1 ganó el Rodelindo en la ida, 0 a 0 era el marcador de la revancha. El rey vivía el partido desde la tribuna. Gol de la Pintana unida. Vidal sufría, hasta ahí iban a penales. No lo van a pedefinir, le queda el segundo palo, ¡Goooooo! ¡Goooooo! Rodelindo y su primer título, el jugador del Barcelona lo disfrutó a Concho. ¿Es tu casa prácticamente? Es mi casa, sí, es mi casa, con mi equipo de barrio, gracias al apoyo a Colo Colo también, que nos dio la posibilidad. ¿Sufriste mucho, sí? Mucho, sí, llegué un poquito tarde, pero lo sufrí, lo sufrí al máximo, al final pudimos marcar. Luis Pizarro es de San Fernando, hace 7 años es el doble oficial de Arturo Vidal. Porque antes gente me decía, te parecía arte, te parecía... ¿Y los tatuajes igual son...? Son todos los originales. Con las manos en la cara. Alonso. ¿Y el nombre del hijo de Vidal? Se me dio la oportunidad de conocerlo. No, me dijo, bueno la cagaste, bueno, bueno la cagaste, si te parecís caleta, vio. Lo confunden en la calle. Broma. No. Porfa. Hola. Hola. Ay, la boca que... Saca, me da por si acaso. Mentira, weón. Pero te digo igual. Muchas gracias. Te pasaste. El futuro del chileno no está claro. Denunció al Barcelona por una deuda de 2.4 millones de euros. En Italia ya aseguran que llegará al Inter el próximo 9 de enero. Tiene gran jerarquía, gran personalidad. Vamos a ver lo que pasa. Pero estamos buscando jugadores que seguramente puedan alzar el nivel del que ya tenemos, que ya es muy bueno. Tarde de emociones en el Estadio Monumental, con un helicóptero, un impostor y el rodelindo dando la vuelta a vista y paciencia de su dueño. Vidal cumple un sueño. Ahora tendrá que resolver su futuro, que está literalmente en el aire. Tarde de emociones en el aire. Tarde de emociones en el aire.